Hola, soy Germán García Arena, técnico del servicio post-venta de Orbea. En el vídeo de hoy repasaremos cómo montar correctamente la tija regulable Orbea Digit. Los elementos que utilizaremos son los siguientes. Una tija Digit, una abrazadera especial para tija Digit, tornillos limitadores, la guía de ajuste, el cierre de la guía de ajuste y una llave IEN de 2,5. El primer paso es muy sencillo. Montaremos la tija a nuestra altura ideal. Una vez que tenemos montada nuestra tija a la altura ideal de pedaleo, realizaremos dos marcas. Una sobre la misma tija, por arriba de la abrazadera. Y la otra, por la mueca, por detrás del tubo de sillín, sobre el raíl de la tija. Desmontaremos la tija nuevamente. Y utilizando las dos referencias, montaremos el tornillo que nos servirá de limitador. Tenemos la referencia por arriba de la abrazadera y la referencia que hemos marcado por detrás del tubo vertical. Utilizaremos el agujero siguiente para atornillar el limitador. El siguiente paso será montar la corredera plástica. Esta pieza nos permitirá deslizar la tija de arriba hacia abajo. En cada juego encontraremos que vienen dos piezas, pero en este caso solo utilizaremos una. La otra la guardaremos de repuesto. Desmontaremos el tornillo. Y vemos que nos queda montado en el raíl la tuerca. Ya tenemos montado nuestro limitador. Ahora volvemos a montar la tija hasta la marca que hemos hecho inicialmente. El siguiente paso será montar la corredera de plástico. Lo haremos de la siguiente manera. Montamos la corredera en el raíl. Y la dejaremos caer hasta que podamos ver el agujero de la tuerca por donde hemos hecho la segunda marca. Montaremos el tornillo con la guía de plástico, recordando que la pestaña va hacia el lado superior. Presentamos solamente el tornillo sin terminar de ajustar completamente y deslizamos la pestaña, la corredera plástica, hacia abajo. Y ajustamos definitivamente. Ahora ataremos el segundo limitador. Cuando montemos la tija de jeep en un modelo Ocam, necesitaremos añadir una arandela al tornillo de la guía de ajuste. Dado que el tubo vertical de este modelo es de 35 milímetros. En los modelos Lokis y Rayon, con un tubo de 36 milímetros, no será necesario. Digit es un sistema fácil y práctico, como lo habéis podido comprobar. Recordad que siempre podemos modificar los recorridos de forma muy práctica. Gracias.